La alegría que demuestran estas 37 señoras, todas coordinadoras de sus respectivos comités del vaso de leche de la zona 7 del asentamiento humano Luis Felipe de las Casas, es el reflejo de la tranquilidad con la que saben van a poder afrontar el cotidiano trabajo del reparto del esencial alimento para sus hijos, con mínimo riesgo de contagio de la COVID-19. Estamos viendo ahí protectores para el cabello, mascarillas y protector facial. Y nuestro alcohol también. No es de la primera vez, el alcalde siempre se ha preocupado por anteriormente traernos las mascarillas, así poco a poco nos está trayendo. Estos kits anti-COVID que distribuye la Municipalidad de Ventanilla a través de la subgerencia de programas sociales, incluyen paquetes de mascarillas desechables, protectores o tocas para el cabello, caretas faciales de acrílico y alcohol medicinal de 70 grados en botellas de un litro. Con todos estos implementos, el diario reparto del vaso de leche se efectuará en medio de ambientes con mayor bioseguridad, disminuyendo notoriamente el riesgo de contagios y o contaminación de los alimentos. De verdad estoy muy agradecida y gracias por ayudarnos, no solamente ahorita que nos está ayudando también la tercera treta para la paz, yo vivo ahí y nos ha ayudado bastante con canastas, nos hemos ayudado con caldíguarma y agradecer también a los promotores que hoy en día están trabajando. Se trata de un cronograma que ha abastecido de estos kits en 14 puntos de acopio o reunión de comités del vaso de leche. En total, Ventanilla cuenta con 414 comités en sus cuatro zonas. ¡Gracias!